¿Axel? Axel es ahí Axel Ok, platicanos, Axel, ¿cuánto tiempo tienes tú viviendo aquí como por esta zona? Pues desde los cuatro años ¿Toda tu vida? Toda mi vida aquí Ok ¿Qué has escuchado? ¿Has escuchado que en este parque pasan algún suceso paranormal? Pues he escuchado como que anoches como que escuchan como ruidos o que se ve como sombras Y... pues sobre todo pues en esta casita dicen que se ve como una sombra arriba ¿Arriba de la casita? Ajá, dice que se asoma como algo, como un mono oscuro así Pero, ¿sabes? Dicen que falleció alguien ¿Adentro de la casita? Sí Y la casita está abandonada La dejaron... bueno, desde que ya no vive nadie ahí Antes era como un deje de policía Ok ¿Y en este tiempo tú has sabido de personas que hayan sufrido algún accidente, algún robo o algo dentro de este parque? Mmm... sí, roban mucho aquí Hasta... ¿Y con uso... y con uso de violencia? Sí Llegan en motos y... con pistolas ¿Han matado a alguien así? Y yo había escuchado... creo... creo que en la casita, a lo que yo escuché Pero eso fue hace muchos años Ok... ¿Y cuál es como la leyenda urbana de aquí? ¿Qué más se dice? Uy, yo nomás he escuchado de que hicieron asaltar a alguien Y... perdieron a la casita de la policía Y el policía lo mataron ¿Mataron a la policía? Sí, a lo que yo... a lo que yo sí, desde allá no... ya no cuida nadie la casa, la abandonaron ¿Y creen entonces que el que se parece es el policía? Sí Pues es lo que dicen El policía es como que lo que se ve allá arriba como unas sombras El día de hoy nos encontramos en un parque donde nos han dicho que han encontrado varios avistamientos de espíritus Al parecer es un parque muy grande La zona es un poco complicada en cuestión de que hay muchos asaltos, incluso a mano armada Entonces se dice que puede ser que los espíritus hayan sido de personas que han perdido la vida en este parque Como ven ya... pues ya... ya cayó la noche y aparte está lloviendo Esperemos que... que no... que no se suelte más fuerte Pero a nosotros nos beneficia el hecho de que esté lloviendo Y en especial el hecho de que haya... de que la lluvia sea con truenos ¿Por qué? Porque los espíritus toman fuerza cuando hay lluvia Y más cuando hay este... tormenta eléctrica Es como si se fortalecieran Y es cuando ellos se pueden ver de mejor manera Y aparte también es cuando ellos Incluso toman la fuerza necesaria para hacerse presentes Y por así decirlo... eh... darnos muestras Más fehacientes de que ellos se encuentran en este lugar Obviamente por la hora en la que estamos Pues ya no... ya no hay personas Durante el día hay niños que vienen a los juegos Y algo que me gustaría eh... comentar Es por ejemplo... cuando hay energía de niños Ellos también se alimentan muchísimo de esta energía Es por eso que... si ustedes han escuchado leyendas como urbanas De que en la mayoría de las escuelas espantan Es por esta situación Porque a los espíritus les gusta la energía de los niños Aparte ellos no juzgan La mayoría de los niños Pues no tienen como esa... No tienen como esa... esa conciencia De ellos... de ellos juzgar a lo que ven Para ellos a veces los confunden Con personas normales No tienen esa conciencia de decir... son espíritus Entonces... estos pequeños... atraen mucho La energía de los niños atrae mucho a esta clase de seres Se escuchó... se escuchó algo allá A ver... Se están... empezando a escuchar algunas... algunas psicofonías Se escuchó... oigan... ¿Oyeron? Sí... Como un lamento... esta parte del parque Déjenme les digo... está de verdad como... Bastante, bastante tétrica Vamos con cuidado porque aparte como... no sé por qué Pero hay como distintos... como si alguien hubiera hecho hoyos En distintas partes... entonces... Allá se ve a alguien... a ver... allá... como si se asomara... ¿Tú la viste? Sí... Hasta atrás... a ver... vamos... Está arreciando un tanto... la... la lluvia conforme vamos caminando... y miren... la verdad es que... A... oigan... se están oyendo... oyendo voces... Lo curioso es que... se supone que esto... da... a una escuela... y la escuela... La escuela a esta hora pues no está... obviamente habitada... Miren... estaba parado junto al árbol... Era... era un muchacho alto... Y yo lo vi que estaba saliendo de aquí... Caminando... En esta área... Miren... es curioso como está... Como está todo bardeado de este lado y es lo que viene a dar justamente a esa escuela. Una escuela que ha albergado a muchísimas personas y aparte colinda este parque con esos edificios. Y bueno, podemos deducir que durante el día de verdad es un lugar muy, muy cargado de personas, de movimiento. Sin embargo, pues a esta hora por las condiciones climáticas y la hora en la que estamos viniendo a este lugar, pues es un lugar que no está habitado. La mayoría de los reportes han sido hechos por personas precisamente que viven en estos edificios que ellos dicen que a altas horas de la madrugada escuchan ruidos y escuchan a personas como si se pasearan por este sitio. Incluso llegan a ver sombras. No pueden definir muy claro si son hombres, si son mujeres, pero sí ven varias sombras como si se pasearan jugando a través de este parque. A los cuales, pues ellos, ellos finalmente tienen, tienen este acceso. El parque es muy grande. Como podemos ver, empezamos prácticamente, y sin embargo, pues seguimos caminando y todavía hay un área donde pocas personas se atreven a entrar sobre todo de noche porque es un área poco iluminada de este parque y donde nos mencionan que la gente ha tenido miedo. ¿Por qué? Porque quieren llegar a su casa y de pronto, pues suelen ser robados, suelen ser atracados a la hora de entrar, donde pues se venden muchas, muchas sustancias y donde la gente de repente acostumbra en la noche pues venir, venir y tomar esta clase de sustancias y desde ahí toman ese valor para poder dañar a otras personas. Mira, este árbol está súper triste. Alguien lo usó para ahorcarse aquí. Aquí se vio con un muchacho que tenía 22 años. Dice, me quité la vida porque mi hermana falleció. Fue culpa mía. Se vengaron con ella. No sabes todo lo que le hicieron. Dice, ella era inocente y merecía vivir. La chica, la chica tenía apenas 16 años cuando le arrebataron la vida. Y fue por una deuda que él no pagó. Él no pudo con la pena y por eso se quitó la vida. Y todavía está aquí. Hay alguien ahí, pero alguien vivo. Vamos para el otro lado. Desgraciadamente, en estas zonas hay que tener mucho cuidado porque, pues, manejamos el equipo que traemos. Cuidado. Sí. Y la zona, como les mencionábamos, pues, es bastante, bastante zona de riesgo. Vamos a empezar a regresar a donde partimos porque aparte está arreciando la lluvia. ¿Eso sí fue un lamento y muy largo. este parque tiene varias zonas. Esta área en especial es ya de chicos más grandes donde de día, pues, es para los escatos y para las bicicletas. nos vamos a dirigir en este momento a lo que en su momento fue una caseta de policías. Se nos mencionó que en la parte de arriba a veces se ve una sombra como si se paseara en la azotea de esta caseta. La caseta actualmente está abandonada. La gente de aquí piensa que esto puede ser derivado de que mataron al policía en esta área. Al parecer estaban robando a alguien. El policía quiso defender y al parecer le quitaron la vida en este sitio. y como podemos ver pues se ve que tiene mucho tiempo de abandono y que incluso le pusieron bolsas negras por dentro como si no quisieran que se viera absolutamente nada. El lugar está abandonado y totalmente cerrado. Pero créanme que la vibra que se siente aquí es totalmente diferente. Sí cambia cuando nos acercamos aquí. Siento como angustia, siento siento como sensación de asfixia, un poco de dolor. Vamos a darle la vuelta a ver si podemos ver, miren, aquí, aquí ya han roto y bueno, vemos que incluso el lugar fue abandonado por muebles de oficina, el baño, todo, como si realmente hubieran saliendo, salido huyendo las personas que aquí cuidaban, como les mencionábamos, por la peligrosidad, por la peligrosidad de este sitio. Vamos a ver si hay alguna otra ventana. Miren, todo, tumbaron todos, todos los vidrios y bueno, podemos ver que si dejaron prácticamente la oficina tal cual como cuando estaba en funcionamiento. Es triste el pensar en la manera en que esta persona pudo haber perdido la vida. Y si se siente como mucha angustia, no lo alcanzo a percibir, no lo alcanzo a sentir, lo siento su angustia como si hubiera dejado muchas, muchas cosas pendientes, como mucha angustia por la familia. Lo siento un hombre joven de 38-40 años. Y es normal que se olime de adentro. Es normal que cuando se comete un crimen así, el espíritu queda arraigado hasta que se le hace justicia. ahí, yo veo alguien que se mueve ahí entre los árboles. A ver, vamos a intentar acercarnos. A ver, hay que hacer un paneo ahí que yo veo a alguien como si se asomara entre los árboles. que se asomara Estamos regresando prácticamente al punto de partida donde iniciamos en estos juegos. Y de donde vinieron la mayoría de psicofonías. Y es aquí, justamente, donde terminamos la investigación del día de hoy. Gracias por ver el video.